Hay un artículo que ha escrito hoy, o que ha sacado hoy, Arturo Pérez Reverte para hacer una que se llama Oicofobia. Odiar la casa donde vives. Que yo creo que probablemente sigue un poco la tesis de Douglas Murray en el libro que sacó hace relativamente poco y que yo os he recomendado. La guerra contra Occidente. Cómo resistir en la era de la sin razón. Un libro muy recomendable. Entonces yo quería leer este artículo porque yo creo que viene bastante a colación de la crisis con el amigo Segarro, ¿vale? La crisis con el amigo Segarro viene pegando fuerte y bueno, la respuesta de nuestros gobiernos es aquella, ¿no? Esto acaba de salir a una. La policía alemana sigue buscando soluciones para la crisis de seguridad que atraviese el país y el aumento de los ataques cometidos con arma blanca durante el año 2023. Para intentar reducir este tipo de delitos, es decir, ataques con cuchillos, que el año pasado fue casi 9.000, al presidente federal del sindicato de policía se le ha ocurrido aplicar una amnistía con cuchillo. Esto es, según sus palabras, que a los delincuentes que entreguen sus armas a los agentes se les obsequie a cambio con una suscripción anual a Netflix. Está guapo. Está bien. Oiga, entrégueme su cuchillo y yo le daré una suscripción de Netflix. Cuesta más el cuchillo. En Alemania proponen aplicar una amnistía de cuchillos a los de los machetes. Si lo entregan, lo regalan una suscripción de Netflix. Está muy bien. Bueno, esto es lo que habría escrito Arturo Pérez Reverte. Dice, estoy en la terraza de un café de una ciudad del norte de Italia y en media hora veo pasar a una docena de mujeres musulmanas con el rostro cubierto, a excepción de los ojos. Unas llevan a niños de la mano y otras carritos de la compra y viéndolas pienso en la fría fatalidad de la historia, en que la transformación geopolítica de Europa viene hoy en patera y en que las oleadas de inmigrantes son un irreversible factor de civilización. De un nuevo mundo que nada se parece al otro, pero concluyo advertirlo cuando se tienen una edad y una biblioteca no es dramático ni terrible. La historia está hecha de civilizaciones colapsadas y no siempre se tiene el privilegio de asistir al ocaso de una. Básicamente, lo que estaría diciendo aquí Pérez Reverte es que estamos asistiendo al ocaso de una civilización. La suerte, entre comillas, que podéis tener algunos de vosotros es que a lo mejor el ocaso de una civilización puede durar más de una generación. Así que el fin de nuestra civilización a lo mejor vosotros no lo veréis y serán vuestros nietos o a lo mejor incluso los hijos de nuestros nietos. Pero sin duda, Pérez Reverte, y yo creo que hay algunas otras pistas a nivel cultural que podemos entender, sí que están atestiguando que probablemente existen indicios de una decadencia civilizatoria. Indicios fuertes. Eso me tranquiliza, dice uno por ahí. Cepalla por delante que Europa siempre fue un lugar mestizo donde las desgracias vinieron a menudo de los fanáticos del purismo de raza, religión, familia o tribu. Y que quienes presumen de tener ocho apellidos limpios de polvo y paja fueron causa de muchos males y tragedias. Pero hablamos de otra cosa. No se trata ya de lenguas, territorios o religiones, sino de conglomerados socioculturales, ciudades balkanizadas en comunidades ajenas unas a otras. Viene otra Europa y nada puede hacerse por evitarlo. Quizá nunca se pudo y solo ocurre que ahora suenan más fuerte las campanadas del reloj de la historia. A ver, también hay una cosa. El colapso civilizatorio es algo, hasta cierto punto, inevitable. Es decir, tú a lo mejor, si la sociedad reacciona, puede hacer que este tarde más, que tarde menos, que se dé antes o que se dé después. Pero lo que no puedes hacer es... evitar una tendencia que además es tan grande y tan compleja como puede ser algo así. Pero bueno, dejemos las cosas claras. La inmigración ni se debe parar ni es posible hacerlo porque además de inevitable es necesaria. Sin esa mano de obra, sin sangre nueva, la vida aquí sería insostenible. La economía acabaría yéndose al diablo, la pirámide de población se invierte de forma monstruosa y la seguridad social sería imposible. Al ciudadano europeo, crecido en el bienestar y debilitado por él, me encanta esta frase, crecido en el bienestar y debilitado por él, lo desplazan la sangre joven, la ambición legítima, el tesón de gente más dura y más hambrienta. Basta un vistazo para advertir quién merece el futuro y quién la cuneta de la vida. El multiculturalismo es un cuento chino. En esto tiene bastante razón. La historia demuestra que unas culturas empujan a otras impregnándose de ellas, pero siempre acaba imponiéndose la más vigorosa, la más sostenida por quienes la traen consigo y en la Europa actual la más coherente es el Islam. ¿Vale? A ver el plot twist. Yo creo que no va a haber plot twist. Yo creo... O sea, está siendo muy duro y a lo mejor se equivoca, Pérez Reverte, pero hostia, es muy crudo esto que está diciendo, ¿eh? Es muy crudo esto que está diciendo. Y tiene parte de razón. Y tiene parte de razón, porque yo creo que esto ya lo hemos visto otras veces. Es rollo de... Vamos a ver, aquí los que tienen horchata en las venas no son los de amegosegarro, tío. No son los jovenlandeses. Los que tienen horchata en las venas son... Vamos, es que yo creo que ni me hace falta explicaros quiénes son, pero os voy a poner un... Os voy a poner un pequeño ejemplo de un vídeo que vimos ayer. Vienen con un permiso de residente de la Comunidad Autónoma de Madrid y, claro, tú recoges también... Venido progre. Reverte no está siendo progre aquí, ¿eh? Muchos jóvenes... Aquí ha salido muchas veces. O sea, que te diga algo que a ti no te gusta escuchar no significa que estés siendo progre. La problema principal es que con los sueldos que reciben los jóvenes no se pueden ni emancipar. Claro. Antes de nada, sí que quería decir que las personas son personas. No hay personas legales, ni hay personas ilegales, así que cuidemos el discurso que estamos dando. Derechos humanos. ¡Bravo! ¡Derechos humanos! Esto... Esto es el mensaje y la postura dominante. ¿Vale? Entonces, es que decir... No hay, no se puede. Te puedo poner, tío, puedes insistir todo lo que quieras, pero mientras esto sea producto de nuestras sociedades, los otros van a estar mejor posicionados siempre. ¿Vale? Y es lo que quiere decir. Este no quiere decir que hay que entregar nuestra civilización al islam. No está diciendo eso. Está diciendo... Se podrá luchar, se podrá aguantar, pero al final la gravedad social hará su trabajo. Ese, en mi opinión, es el principal problema al que se enfrenta el viejo continente. Conflicto insoluble. Consecuencias de la cobardía, codicia y estupidez europeas. Todos los gobiernos, temiendo ser llamados islamófobos o racistas, cometen idénticos errores desde hace décadas sin aprender nada de los problemas de seguridad, formación de guetos e implantación de leyes islámicas en ciudades y pueblos. Casi toda Europa mira hacia otro lado ante las mismas atrocidades que los opresores religiosos sociales islámicos perpetran en sus países contra la libertad de expresión, la democracia, la igualdad de sexos o la orientación sexual. Y solo de refilón, condena o persigue el trasplante de tales infamias. No es que lo condena o lo persigue, es que lo invisibiliza. O sea, lo podíamos ver con lo de Alberto Fernández, pero qué casos de asesinatos, de violaciones y tal, interesa ahora mismo al progresismo generalizado a la hora de señalar determinados problemas socioculturales. No son los de los jovenlandeses de turno, son otros. Lo que luego genera disturbios como los que hemos visto en Inglaterra, que no son estos exactamente. Porque la percepción de la gente en la calle es distinta. En España, pese al ejemplo cercano de Francia, la desidia roza lo criminal. Autoridades de todo signo y color ignoran la realidad de los barrios marginales y lo que se dice en algunas mezquitas. Igual que no aprendieron de Francia, tampoco aprenden de Marruecos, donde buena parte de los imanes potencialmente conflictivos está comprada por el gobierno. Por algo será. Esto es así. O sea, la imagen de esto es Irene Montero preguntada por la ocupación diciendo que es un invento de la ultraderecha. Cuando tenemos a determinados poderes y a medios de comunicación diciendo que determinados problemas son inventos de la ultraderecha y una realidad que es una realidad palpable se convierte en motivo de conflicto político, es decir, que hay una buena parte de los españoles, aproximadamente la mitad de los españoles, que se posiciona en contra de una realidad palpable simplemente porque no se alinea con sus condicionantes ideológicos, ay, amigo, estás jodido. Estás jodido. Porque hay gente que te está negando la realidad de manera deliberada por una cuestión identitaria. Plus 08. Y la cuestión identitaria es yo entiendo que hablar de estos problemas es equivalente a ser racista, a ser xenófobo o cualquier otro tabú cultural. Y es que en España, como en el resto de Europa, cada uno, con la inmigración que le toca, lo que interesa es beneficiarse del asunto, vendiéndonos la ausencia de conflicto visible como prueba de asimilación e integración. A cambio, la clase empresarial obtiene mano de obra esclava y barata. También la izquierda, más vociferante, tiene sus ventajas, olvidando a las mujeres represaliadas y asesinadas en el mundo islámico, donde la extrema derecha religiosa considera a la mujer y a los homosexuales sometidos a la voluntad de Dios. La demagogia europea, que vive del camelo subvencionado, tiene oportunidad de alzar pancartas, lucir cufillas, llamar niños a delincuentes de 17 años, calificar de racista a quien protesta cuando le roban el móvil o violan a su hija, o manifestarse en apoyo a integristas islámicos que confunden con los musulmanes en general. Mezclándolos con los parias de la tierra, la lucha contra el capital, el imperialismo americano y el sobado comodín del franquismo, ignorando que nunca hubo política más eficaz de amistad y buena vecindad con Marruecos que la mantenida por el dictador Franco que los conocía desde la mili. Qué incómodo recordar las advertencias que contra el velo y la sumisión de la mujer pronunciaron auténticas feministas como Elizabeth Badinter o la española Rosa Montero. Estaría bien que muchos simples e indocumentados conversaran con las curtidas feministas argelinas endurecidas por 10 espantosos años de lucha contra el terror islámico. Esto nos sitúa en el corazón del asunto. Los inmigrantes musulmanes que dejan atrás la miseria pero traen su religión y forma de vida, como Europa, egoísta y estúpida, no ha sido capaz de ofrecerles integración e igualdad real. Se sienten más cómodos con sus propios métodos y costumbres. Por eso buena parte de los inmigrantes musulmanes no educa a sus hijos con la mentalidad del país de acogida, sino con la del país del que proceden. Tienen sus propias mezquitas, sus barrios, sus escuelas y su televisión. Gozan de derechos imposibles en los países de origen, pero a la hora de respetar las obligaciones reclaman un trato distinto por su religión. Y como de tontos no tienen un pelo, se amparan en nuestra propia retórica. Los jóvenes nos desprecian por débiles y contradictorios, mientras que al islam radical lo ven fuerte y atractivo. Europa es el cáncer, gritan. El islam es la solución. Con vuestra democracia destruiremos vuestra democracia, etc. La palabra la inventaron los griegos, oicofobia, odio a la casa, el lugar donde vives. Y es cierto que ahora una buena parte de la izquierda tiene odio, yo creo que visceral, hacia todo lo relacionado con Occidente. Es muy bestia. En esta contradicción está el problema. Por necesidad social, el inmigrante debe ser aceptado e integrado. En esta contradicción está el problema. Por necesidad social, el inmigrante debe ser aceptado e integrado. Por su patrimonio cultural e histórico, se opone al de una Europa que tampoco se aclara ella misma. Por tal razón, esos musulmanes necesitan seguir siendo ellos profesores denunciados por hablar de jamón, o mencionar la reconquista, protestas en autobuses y lugares donde hay perros, animal impuro, según el Corán. Por la Semana Santa, por publicidad con chicas ligeras de ropa, por desnudos en playas. Añadan a eso imanes que explican cómo pegarle a la esposa sin dejar marcas y que se libran con un cursillo sobre derechos humanos que aprueban los asesinatos por honor o que escriben como el saudí Abdullah Alkarni. No te dejes engañar por Occidente y sus ideas y modas. Y recuerda que las mujeres que salen de casa a trabajar son responsables de la destrucción de sus familias. Digamos lo que quienes deben hacerlo no se atreven. Esto no es un debate entre iguales. Esto es Europa. Pertenecemos a una civilización superior en derechos y libertades. Allí ya me habrían matado, dijo la holandesa de origen somali Ayan Hirsi Ali. Aquí no se gobierna desde la iglesia ni las mezquitas. Tratamos a las mujeres como a seres libres, no como a propiedad de maridos y familiares varones. Y no hay que esconderlas ni taparlas porque se nos supone educados para respetarlas. Aquí no hay desacuerdo entre iguales, insisto. En esto Europa está muy por encima, razón por la que acuden a ellas miles de inmigrantes a refugiarse o ganarse la vida. El problema es que nunca se les plantearon con firmeza las reglas del juego. Obtenga trabajo y respeto, pero respete usted las normas. Lleve a sus hijos a colegios que los integren. No llame puta a su hija ni a la mía por llevar minifalda. No la case con quien ella no quiera. No la mutile el clítoris. No le cubra la cara o la cabeza cuando tenga la primera menstruación. Usted trae virtudes que aprecio. Aprendamos uno de otro y vamos a llevarnos bien. Y si no, ahí está la puerta. Eso no se hizo cuando se podía y ahora no se puede hacer. Pasó el momento. Europa paga las consecuencias. Déjenme volver a las mujeres con velo sobre cuya prohibición el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo hace 20 años que es contradictorio declararse respetuoso con la democracia y los derechos humanos cuando se practican costumbres basadas en la ley islámica. El velo, sea hijab, chador, niqab o burka, es otra arma de dominación sexual utilizada por el hombre para someter a la mujer. Puede responder a la religión, la moda la higiene, pero en la Europa laica es símbolo de opresión y barbarie medieval. En ciertos ambientes se usa ahora modo de reivindicación y desafío por parte de algunas jóvenes musulmanas como antes fueron para las europeas, los pantalones o la minifalda. Pero ese símbolo de orgullo para algunas es de resignación y sumisión para muchas otras. La pregunta o el síntoma siniestro es por qué las jóvenes lo llevan en tiempos que coinciden con el redoblador de la ultraderecha islámica en todo el mundo. No pueden pretender que eso se pase por alto. Las mujeres que usan voluntariamente velo, así como las feministas ignorantes que las jalean, insultan y abandonan a su suerte a las mujeres que luchan en los países islámicos y a las que sufrieron y lucharon por su libertad en Europa y en el mundo. Para muchos musulmanes una mujer velada no es una ciudadana común sino un animal doméstico que tutela al varón y sobre el cual decide. Ninguna democracia puede tolerar eso. Es cierto que si una chica enseña el tanga otra tiene derecho a cubrirse la cabeza y que ahí la sensatez es decisiva. En ese contexto el pañuelo es perfectamente asumible. Otra cosa es echar un pulso al modelo de derechos y libertades occidentales. Hay que distinguir y las mujeres musulmanas deben saber distinguir cuando a una se le impide o critica llevar velo o cubrirse el rostro en lugares inapropiados no se ataca a su libertad sino que se la protege a veces de su familia y su entorno otras de sí misma. Cada una de estas concesiones ha sido en Europa una batalla perdida a menudo sin saber que se ha luchado. La ultraderecha islámica es cada vez más arrogante y audaz aunque no salgan los telediarios. Uno de cada dos o tres jóvenes de origen musulmán coloca su identidad religiosa por encima de la nacional y también la del país de origen antes que el de acogida. Está de acuerdo con la ley islámica y sostiene que la transgresión debe castigarse con dureza. En algunos lugares la policía islámica de ciertos imanes radicales actúa con impunidad. Mujeres no solo musulmanas son insultadas por la calle. Nadie presenta denuncias por miedo a las represalias y el insumiso se ve condenado a muerte social, boicotean su negocio, marginan a su familia. Pronto los agentes de la seguridad del Estado deberán ser musulmanes para entrar en determinadas zonas o ir en grupos y armados como ya ocurre en otros lugares de Europa. Lo he visto en París, en Génova y en Marsella. No hay solución posible, se equivocan los que dicen que no pasa nada y también los que auguran un apocalipsis moruno. Todo está ocurriendo despacio y de modo natural. Esta es solo la historia que gira sus ruedas. Tardará todavía pues 30 siglos de civilización no los liquida un velo islámico. Es interesante de todas formas presenciar el ocaso de un mundo con la lucidez que proporciona la cultura parecida a un analgésico. No elimina la causa del dolor pero ayuda a soportarlo. Sin embargo, hay una pregunta que no viviré lo suficiente para ver la respuesta. ¿Los emigrantes musulmanes instalados en Europa al transformarla y hacerla cada vez más suya? ¿Conseguirán tal vez escapar de la miseria que dejaron atrás? Pero los que huyen del rigor islámico y sus consecuencias, ¿dónde irán a refugiarse cuando toda Europa se haya convertido en una mezquita? publicado el 2 de agosto de 2024 en XL Semanal. Única salida de deportaciones masivas, retiradas de nacionalidad, bla, 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 bla. No va a suceder. U.I. Transgender. Pensar que ahora mismo Europa tiene en mano las... Vamos a hacer deportaciones masivas y si nos ponemos todos de acuerdo, me parece tan ridículo como pensar que el marxismo podría funcionar si todos nos ponemos de acuerdo en que funciona. todos pensamos muy fuerte y actuamos en nombre del bien común Lizbeth Salander. Me destrozó saber que en el bus a escondidas se ponía el velo. Haces un trabajo increíble por personas como ella hay que hablar de estos temas. Gracias Lizbeth Salander por la suscripción. Por una cuestión de tracción social y por una cuestión de caos, ¿sabes? El pensar que toda Europa se va a alinear y de una manera civilizada se van a expulsar a la gente y se va a reformar y todos vamos a volver y todo será como antes. Me parece un poco ingenuo. Pero bueno. Mira, pero que tío, que no me digas... Meloni ya ha solucionado el problema en Italia. El rollo de... No tío, te está hablando de una tendencia cultural que yo que sé, que tiene su huella en la historia, ¿sabes? Que... que no seremos ni la primera ni la última civilización que caiga, que trascienda o que transmute en otra cosa. Y en este caso lo que está diciendo Peter Verde, y yo creo que desde un marco pesimista puedo estar bastante de acuerdo, es que las ruedas de la historia ya están girando. Que tú no lo vas a ver. O sea, tú no vas a ver el absoluto caso de nuestra civilización y cómo... Probablemente no. Y a lo mejor, ya te digo, tus nietos tampoco lo ven. ¿Sabes? Pero... Que esto está en marcha, está en marcha, ¿sabes? Y que no es un plan orquestado por unas élites malévolas, ¿sabes? Es simplemente el puto paso de la historia, amigo.